¿Qué es lo que se puede hacer para el jugador? ¿El jugador continuará este año o todavía hay alguna mínima posibilidad de que se lo pueda negociar? No, Jonathan 100% está asegurado que siga con nosotros, así que él también está con muy buena predisposición, muy contento, así que estamos tranquilos en ese aspecto, teniendo un gran jugador, un gran profesional en el ataque. Y conforme con el tema de la fecha de inicio del campeonato, ustedes querían que sea el 5 y lamentablemente el 29 de enero. Sí, porque incluso leímos una información de un preparador físico nacional que recomendaba que ni siquiera sea el 5, sino la siguiente semana, creo que el 12. Expusimos los argumentos que no imposibilitaba la preparación de la selección, si querían el microciclo le damos, vamos a apoyar siempre, 100% la participación de nuestra selección, en partidos amistosos, en microciclo, etc. Porque queremos que clasifique la selección, todos ganamos. En el calendario presentamos un calendario que no complicaba ningún domingo, siempre se iban a jugar todos los fines de semana, inclusive con una paralización entre primera etapa, término y comienzo de segunda etapa, para descanso, fortalecer los equipos, etc. Y aún así, estaban todos prácticamente los domingos para jugarse, sin miércoles. Pero bueno, fue la decisión de la mayoría, sí agradecer y ponderar la unidad que hay en el fútbol de Guayas. Estuvimos juntos en esta postura, Aso Guayas, River, Emelec, Barcelona, y se juntaron equipos de la costa como Fuerza Amarilla, Delfín, y del Austro como del Cuenca. Así que desgraciadamente no se pudo aprobar, una semana posterior, y la realidad es esa. La Florida Cup es una prueba bastante difícil para Barcelona, y ya con eso quizás se va a dar cuenta que está a la altura de la Copa Libertadores, con grandes rivales que le tocan el grupo. Sí, pero es parte de la preparación de la pretemporada. Así que nuestra meta es campeonato y Copa Libertadores. La Florida Cup es parte de la preparación, si bien es cierta, siempre tenemos que dejar bien en alto el nombre de nuestro país, de nuestro club, pero es parte de la preparación de la pretemporada que está inmersa en estos 15 días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.